Hola chicos y chicas, hoy estamos en la mongaaaas Vamos a jugar al mundo Si, espero que no marchen Polus donde hubo una donde hubo donde esta el pasión tercero, bueno, el pasión tercero no existe Pero Dice que por ahi pueden existir Bueno, pero no es chiste, pero el creador lo puso igual al pasión tercero, ¿si bien? A ver, nos tiramos hola Hola Si, me voy a poner este huevito Hola hola ¿A que estas tan saliendo? ¿A que ya esta mostrado? ¿A que si? ¿A que no? como siempre acuérdense que estoy jugando a un móvil a un gas porque es obvio que en el celular tengo que hacer un saboteaje no ok creo que esto se esta poniendo cada vez mas complicado y 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